Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. En este caso nos vamos a la isla porque me habéis pedido que haga un vídeo sobre la coliflor, la seta esta, que está en la guía y hay que recogerla. Pues nada, como os digo, nos vamos hacia la isla. Yo ya la tenía, pero para que veáis como... Donde se puede recoger es muy fácil. Abrimos la guía, no el mapa, ni el álbum. Abrimos la guía de setas. Hay falta alguna que, bueno, ya cogeremos. Tampoco me he querido centrar en esto. Aquí la tenemos, seta coliflor. Fijaos en el tipo de árbol, ¿vale? Suele estar en el tronco. Así que, como os digo, por aquí, por la isla, la poli... Vale, mira qué suerte hemos tenido. ¿Veis el tipo de árbol? Es más o menos como el de la foto. A ver... Exacto, más o menos. Es parecido al de la foto. Y esa es la seta coliflor. ¿La veis ahí? Pues mira, a la primera. Ha sido súper fácil. Hay veces que, bueno, que no es tan fácil, que hay que dar algunas vueltas o incluso volver otro día. Pero nada, eso era. Ya haré algún día un vídeo con todas las setas. Recogiendo todas las setas. Así que nada, por el momento ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que, si os ha sido útil, que le deis like, os suscribáis, compartáis. Y nada, hasta la siguiente. Adiós.